hola chicos bienvenidos a tu era la pro y como dije en el vídeo anterior iba a hacer un three maker challenge pero navideño con dibujos de navidad y aquí tengo el primero que lo hice en el antiguo vídeo si lo queréis no os lo perdáis lo podéis ver un vídeo más atrás que este bueno ya tengo el primero y tengo que hacer los dos dos más así que voy a dejar este aquí y en cámara rápida vais a ver los dos dibujos más que voy a hacer así que mirad atentos mirad ya he hecho los dos dibujos he hecho un elfo o una elfa que son los que ayudan a para él hacer los regalos entre comidas no lo sabemos muy bien pero son los elfos y bueno también la bola de navidad una hora de navidad que he hecho mirad es un poquito cuter pero bueno y el muñeco de nieve esto lo voy a decir lo voy a colorar el último y va a colorar el primero más sencillo que será este luego este y luego este así que vamos a preparar con un chisquido todos los colores aquí en la mesa ya verás una dos y tres ya tengo aquí el bol con todos los colores y me falta el antifaz para que veáis que no voy a ver nada mira me gusta el rojo no voy a hacer eso mirad aquí están los colores hay un montón vale son los mismos colores que siempre he utilizado y son los de la misma cantidad solamente que está en otro bueno a lo mejor se ve más o menos voy a sacar el antifaz que lo tengo aquí mira aquí me lo voy a tapar voy a dejar esto aquí voy a sacar los tres colores vale en continuación voy a hacer esto voy a hacer esto un color lo voy a enseñar y voy a dejar aquí voy a coger tres colores para así que bueno vamos a empezar voy a quitar esto veis no veo nada ponéis si queréis si queréis si hay yo que soy un número en vuestras manos ya veréis que no voy a ver nada voy un poco por debajo ahí ya ya no veo 3 2 1 ya voy a coger a ver este mismo ya este es el color bueno recordad que empezamos por la pelota de navidad o en la pelota en la bola de navidad eso bueno espera voy a sacar mirad este que está por el borde está así medio falta uno y mira ya va a decir 1 2 3 este va voy a dejar los colores por aquí me voy a quitar el antifaz uy bueno son unos colores chulos pero vamos a dejar el listo por aquí para la siguiente ronda y les voy a enseñar todos los colores por si acaso no lo habéis visto muy bien este es el naranja a lo mejor no se ve muy bien pero es el naranja mira naranja naranja el azul marino y este es el color ladrillo fuego o sea con estos colores a lo mejor no se bueno que os parece y luego me decís cuál queréis que es el mejor que he hecho y que he coloreado voy a dejar por aquí el antifaz y bueno vamos a empezar a colorear d que te salió Bueno chicos, ¿qué os ha parecido? Es un poco extraño, pero a mí me está gustando Normalmente esto va a ser mi preferido Bueno, me monto y va a tener que ser Porque yo no he coloreado ninguno más Mirad, ¿veis? Aquí está chulo, muy bien Luego me dejéis en los comentarios cuál es el que os ha gustado más He dejado todas las tapas abiertas Las tengo que tapar Mirad Las tengo que tapar Claro, si puedo, si no, no, espera Por si acaso Bueno, ya tengo estos colores Los voy a volver a meter en el bol Aquí, mirad Y lo voy a meter ahí Y si me toca el mismo color No pasa nada Bueno, voy a volver a hacerlo antes Voy a coger un color Voy a hacer así Os lo voy a enseñar Y lo voy a dejar aquí así Ejemplo ¿Vale? Voy a volver a mover ¿Vale? Y bueno, vamos a empezar A ver Para la life form Sé bueno conmigo Primero, vamos a hacer el primer color Vamos a coger este del golpe Que se va a caer casi Este, ¿vale? Este, ¿vale? Bueno, siguiente Otro color Me gusta, me gusta Este Este Vale Ahora voy a elegir entre estos dos colores ¿Cuál os gusta más? Este Vale, pues voy a poner este Yo creo que ya lleva Sí, tres Vale, pues vamos a empezar Por ver Que color me han tocado Ay, coño Espérate Ay Vamos a dejarle esto aquí Bueno Me han tocado estos tres colores Mucho azul Pero mirad Me han tocado tres El ladrillo fuego Solo estoy repetiendo De momento este Vale Os voy a enseñar los colores Primero Turquesa Oceánico Azul Tinta China Y este Que ya lo sabéis Es ladrillo Ladrillo fuego Vale Pues estos tres colores Tengo que colorear A este elfo Soy un elfo La 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 Vale Creo que ya se me está ocurriendo Cómo va a ser A lo mejor tiene A lo mejor Esta va a estar un poquito moreno Pero bueno Venga Vamos a empezar Porque este color Que es turquesa Me viene bien para el oro Y este También me viene bien para el oro Bueno Ahora vemos Hasta ahorita Bueno chicos Mirad Ya he quitado Mi elfo Lo he decoloreado Y así había quedado Si gustan más La bola A ver Luego Me hiciste Cuál se ha gustado más Mira ¿Veis? Bueno Vamos a dejar estos colores Aquí en el bol Y vamos a hacer El último Uy Me ha caído No me ha caído Vale ya está Y vamos a hacer el último Que va a ser El muñeco de nieve Este Mirad Voy a enseñar ¿Veis? Bueno Yo no me quito los colores Vamos a remover Muy bien Vamos a hacer lo mismo Que antes Me voy a poner El antifaz A ver que me veáis Así que me lo pongo Bueno Me lo voy a poner Y más o menos Me vais a ver Como siempre Así Saco uno Os enseño Y lo dejo ¿Vale? Le voy a poner A ver si puedo Porque Vale Parece Ay no puedo Ya Ahora sí Vale Os voy a empezar ¿Lo veis así? ¿Lo veis? No sé si lo veis Es que veo por abajo Un poco Vale Vale Vamos a empezar Ay Es que sigo viendo Un poco A ver Ay A ver un poco Por debajo Ay Vale Este va a ser Mi Primer color Mi segundo Y mi tercero Estos tres A la vez Venga Estos tres Vamos a dejar Esto por aquí Voy a quitar El antifaz Y bueno Vamos a dejar Y bueno He elegido Unos colores Da la casualidad Que en todos Los tres dibujos Me han salido El ladrillo De juego Os lo juro No he mirado Ni nada Para coger No he mirado Ni nada Y bueno Os voy a enseñar Los colores Los colores que me han tocado El gris El azul Y el marrón Bueno Un momento Para colorar esto Va bien No tiene mucho color Así Super Así Pero Está bien Porque Espera Con estos colores Os lo voy a volver a enseñar Este pone que es Color de huevo de pato O sea Dice Este es color de huevo de pato No sé cómo será un huevo de pato Pero bueno Ya sabéis Este ladrillo de fuego Color ladrillo de fuego Y este Es Cris cálido ¿Veis? Cris cálido Vamos a ver Si encuentre uno Que sea normal Un color normal Porque todos tienen que tener Algo así Tipo Orquídea silvestre Roso eléctrico No hay ningún color Que ponga Que es azul Así Azul O rojo Así No hay ninguno Bueno Vamos a empezar a colorearlo Y este Como que yo que sea Una sorpresa Así No vais a ver Cómo lo voy coloreando Bueno Si lo vais a ver Como de expectativa Lo voy haciendo así Y lo vais viendo ¿Vale? Así que ahora lo veréis Bueno Vamos a dejar los colores Estos tres aquí Y mirad Cómo me ha quedado A qué mola ¿Eh? Parece que Que los he elegido yo Los colores Y que Nada Estos colores que están aquí Es el ladrillo de fuego Esto es la boca Los ojos Y los puntitos de aquí Es el color Gris O cómo era No me acuerdo Gris Algo No me acuerdo No me acuerdo Qué gris Era Y El color O sea El color Del cuerpo Eso Es el color Huevo de pato Un poco raro Bueno Os voy a volver a hacer Un pequeño repaso Así de dibujos Como una pasarela de dibujos Y luego Para que me digáis Que os ha gustado más Para mí Me sigue gustando Para mí Acabo de cambiar Literalmente Ahora Me gustaba este mucho Pues ahora me gustaba más este Pero obviamente Aquí no le va a gustar este Voy a hacer un pequeño Pasarela De dibujos Y luego en los comentarios Me gustaría que me dijeseis Cuál es el que más os ha gustado Así que Empecemos Bola De navidad Elfo Ayudante Papá Noel Y muñeco de nieve Y bueno Ahora ya toca despedirnos Así que Os voy a dar Con un fuerte Adiós Adiós No os olvidéis De darle like Suscribiros Y comentar Cuál es el que os ha gustado más Hasta el próximo vídeo